Silaco, su recorrido académico y científico durante más de 25 años. Silaco, como sociedad científica, reúne a los profesionales relacionados con las afecciones de la columna para promocionar, desarrollar y favorecer el estudio, así como la divulgación de causas, tratamientos y prevención de las afecciones de la columna vertebral. De igual forma, es la representación de los especialistas ante otros organismos continentales o regionales para establecer relaciones científicas entre dichas entidades. Los inicios de Silaco se establecen en las reuniones de la Scoliosis Research Society, un grupo de asiduos concurrentes, entre ellos los doctores Carlos Tello, Esteban Nimbivo, Francisco Sánchez Pérez Grueso, Carlos Villanueva, Enrique Izquierdo e Ignacio Arienza, se comenzó a discutir la conveniencia de tener reuniones entre especialistas de columna con similares idiomas y sistemas de seguimiento social en salud similares. De esa forma, durante la celebración de las bodas de plata de la SRS, celebradas en Mineápolis, Minnesota, se acuerda realizar el primer encuentro en Buenos Aires, coincidiendo con el Congreso Argentino de Columna Vertebral. En este primer Congreso Hispanoamericano en 1991, realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por iniciativa del Dr. Carlos Tello, se realiza la presentación de 63 trabajos provenientes de América y España. Allí se llevó a cabo la primera reunión formal de representantes de países latinoamericanos, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y España, donde se acordó realizar un Congreso cada dos años, cuyas primeras dos versiones serían consecutivas en Latinoamérica y la siguiente alternada con España. Es así que desde el comienzo de las actividades científicas, se planteó el desafío de organizar un Congreso Ibero-Latinoamericano cada dos años, hecho que con éxito creciente se ha venido realizando de forma ininterrumpida. Transcurriendo el año de 1993, durante el Congreso de Chile, se realizó la primera reunión de sociedades, estando representadas por primera vez en forma oficial las sociedades nacionales de columna. Allí se acordó elegir una comisión de tres miembros para que redactara un estatuto primario de funcionamiento. Durante el Congreso de Sevilla, se firmó el Acta de Intención de Constitución de la Sociedad, siendo los países suscriptores Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Uruguay. Durante el Congreso del 97, en tierras colombianas, Cartagena de Indias, se firma el Acta Definitiva de la Fundación SILACO y Designación de la Junta Directiva. Se aprueban los primeros estatutos, ampliándose significativamente los países participantes. En esta oportunidad, se elige el primer presidente, Dr. Carlos Tello, entre 1997 y 1999. En el mes de mayo de 1999, se lleva a cabo en los Estados Unidos, el primer Congreso de las Américas de Patología de Columna Vertebral, organizado por la NAS, North American Spine Society, la Sociedad Brasilera de Columna Vertebral y SILACO. En ese mismo año, en el mes de noviembre, se realiza el V Congreso de SILACO en Punta del Este, Uruguay, donde asistieron profesionales de 12 países ibero-latinoamericanos. Es allí donde se realiza la primera reforma estatutaria que establece la estructura organizacional, dándole lugar específico a España, al igual que la representación del país sede del próximo Congreso, eligiéndose la Junta Directiva para el periodo, en cabeza del Dr. Germán Ochoa, de Colombia, como presidente. Para el 2001, se realiza el VI Congreso en la ciudad de Madrid, en donde se renuevan las autoridades de la sociedad, nombrando al Dr. Asdrúbal Silberi, de Uruguay, como presidente para el periodo 2001-2003, confirmándose que se contaba con 800 miembros para el año 2000. Asimismo, se aprueba la participación de SILACO en un nuevo Congreso, combinado con la NAS en el 2002, y la llamada Spine Week, programada para el año 2004, en asocio con Spine Society of Europe, la ISSLS y la Sección Europea de la Cervical Research Society, y la Western Spine Association. En Isla Margarita, en el año 2003, asume la presidencia el argentino Dr. Ernesto Bersuski, y SILACO, dando la bienvenida a una sociedad tan grande como es México, cuando se constituye AMSICO, y puede llegar a realizar el Congreso en Mérida en 2005. Entre el 2005 y 2007, asume la presidencia el Dr. Ignacio Dockendorf, realizando un exitoso Congreso en Viña del Mar, Chile. En el 2007, se realiza el Congreso de Santander, España, donde asume por primera vez, un presidente español, el catalán, Dr. Carlos Villanueva. Y durante su presidencia, se realiza por primera vez en SILACO, un concurso para otorgar dos becas SILACO de perfeccionamiento, a especialistas jóvenes en Barcelona, para el perfeccionamiento en la cirugía de columna vertebral. En el 2009, asume la presidencia el Dr. Michael Dittmar, de México. Durante su presidencia, se realizan cursos de perfeccionamiento SILACO en Bolivia, Paraguay y Guatemala, estimulando a dichos países para la creación de sus propias sociedades científicas. Es 2008 cuando SILACO concurre al Congreso Steinwick de Ginebra, Suiza, participando con las sociedades más importantes del mundo, lo cual abre la puerta para que en el año 2011, se realice en Buenos Aires el decimoprimer Congreso SILACO, y por primera vez la SRS baja a Sudamérica, para potenciar esfuerzos y participar haciendo el precongreso SILACO SRS. Se baten todos los récords de asistencia, con más de 500 inscritos a la actividad científica y académica. En dicho evento, asume el Dr. Horacio Zarramea. Se realiza la asamblea donde se decide otorgar nuevamente el mandato de establecer una sede en Montevideo, Uruguay. Una administración. Contar con personería jurídica. Asimismo, crear una comisión de notables para reformular estatutos. Por tal razón, y en procura de cumplir los objetivos planteados, se trabaja intensamente para establecer la personería jurídica con la ayuda del Dr. Washington Bermúdez. Se nombra como administrador al licenciado Federico Scorza, quien hasta la fecha ha sido de vital importancia. En mayo del 2012, SILACO concurre al Spine Week en Amsterdam, Holanda. En esta ocasión, por primera vez, se acepta que las discusiones de SILACO fueran hechas en lengua castellana, así como también las presentaciones en podio y las discusiones posteriores. La participación mundial se dio con la SRS, la NAS, EuroSpine, la Cervical Spine y las sociedades asiáticas. Seguidamente, en el año 2013, se llevó a cabo el Congreso SRS-SILACO con la coordinación, por parte de España, del Dr. Hany Maitri. Durante este evento se realiza la Asamblea, donde se aprueban los nuevos estatutos que guiarán el funcionamiento de SILACO en los próximos años. En el mismo Congreso, por iniciativa del Dr. Jesús Burgos y del Dr. Enrique Izquierdo, de España, comienza el proyecto de llevar a cabo la tarea de hacer un libro integral de patología de la columna vertebral para ser presentado en el año 2015 en el Congreso SILACO en Lima, Perú, con la Editorial Panamericana. Dicha publicación cuenta con la participación de 73 médicos especialistas de 7 países. En el 2015, asume el Dr. Hilton Delfino de Brasil la presidencia de SILACO, estimulando la publicación y presentación de trabajos científicos en la revista Columna Coluna. En abril de 2017, se posesiona la actual Junta Directiva, así como las comisiones fiscal y científica, en cabeza del Dr. Jorge Felipe Ramírez León, de Colombia, para el periodo de dos años en Río de Janeiro. Junta Directiva que ha liderado las actividades científicas de educación continua, así como actividades de reentrenamiento en el Centro de Investigación y Entrenamiento en Cirugía de Mínima Invasión, CLEVI. Actividades académicas y de entrenamiento en el 2018, a lo largo del continente americano, han sido escenario importante para los especialistas de columna con participación académica y representantes de SILACO, como en el curso internacional de columna, con la Sociedad Colombiana de Columna en Cartagena de Indias, del 8 al 10 de febrero. El Congreso Argentino de Columna en Bariloche, realizado entre los días 28 al 30 de junio. Punta del Este en Uruguay, abril 15 y 16. Simposios en el Congreso AMSICO, en la ciudad de Cancún, del 13 al 16 de septiembre. Simposio en el marco del 44º Congreso Ecuatoriano de Ortopedia y Traumatología en Quito, durante los días 6 al 8 de octubre. Alianzas estratégicas que SILACO ha creado, le han permitido hoy ser reconocida internacionalmente como una de las sociedades más importantes de columna en el continente, por sus actividades como primer curso avanzado de técnicas percutáneas, el 17 y 28 de octubre en Bogotá, Colombia, con la NASS, con la NAS, contando con 50 cirujanos de columna y 8 instructores. La FLANK, con quien se desarrolla en conjunto el Congreso Latinoamericano de Neurocirugía en Bolivia, del 10 al 14 de noviembre. Y con la GER para el 2019, en el 15º Congreso Iberoamericano de Columna y su aniversario 33 del Congreso Nacional. A lo largo de estos años, se han intensificado las relaciones entre todos los miembros de SILACO y con otras sociedades internacionales, ya sea en los congresos, reuniones y últimamente desde nuestra página web, seguiremos uniendo esfuerzos de forma constante para aumentar el intercambio de conocimientos y experiencias de todos aquellos que a lo largo y ancho de Ibero Latinoamérica comparten una misma profesión y la abrazan con pasión. ¡Gracias!